¡Hola! Nos da muchísimo gusto iniciar este 2022 con un nuevo episodio de Invencibles, una historia incluyente. Recuerden que todos los martes estaremos compartiendo con ustedes nuevas historias, así que si tú conoces a un invencible y quieres que su historia sea contada, te invitamos a que nos escribas a las redes sociales de la Subsecretaría de Educación Básica para que nosotros podamos acudir y contar esa gran historia. Acompáñanos a conocer hoy a Alexa, una niña que desde que venía en la pancita de su mamá logró superar grandes retos y día a día nos sorprende. Haciendo un gran equipo con sus papás, con sus maestros frente a grupo, con los maestros del USAER, con los promotores, invitamos a que conozcan a esta niña que seguro tocará su corazón. ¡Vámonos! 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 de Alexa. Alexa es producto de un embarazo gemelar, por lo cual pues fueron bebés prematuras, nacieron de 32 semanas y pesaron un kilo y medio cada una de mis hijas. Y a pesar de que Alexa al principio no estuvo muy grave por su bajo peso y como no estuvo en terapia intensiva en Cuneros, adquirió una infección, una sepsis en todo su cuerpo y de ahí se generó lo que fue la parálisis cerebral. Bueno, de esto nosotros no nos dimos cuenta hasta aproximadamente los seis meses, porque su gemela pues ya se sentaba, sostenía su cabeza y ella no. Entonces fueron muchas visitas a muchos doctores, muchos pediatras y que no nos daban un diagnóstico acertado hasta que un doctor pues nos dijo que era algo neuronal, que la niña no estaba con un atraso en su desarrollo, sino que ya era un problema más grave. A los ocho meses fuimos con una neuróloga, la cual le hizo varios estudios y pues ahí fue donde se detectó pues que sí era un daño neuronal. Entonces a partir de ese momento pues nos dijo que solamente con terapias ella podía lograr algún avance porque estaba completamente espástica de su cuerpo, no sostenía su cabeza. Fuimos al CRE para empezar, ella empezó su terapias en el CRE y ahí pues logró en tres años sostener ya su cabeza y lograr un poco más de movilidad, muy poca. Y asistió a un CAMP también a partir de los tres, cuatro años y ahí logró pues ya más avances también en cuanto a su interacción con otras personas, a comunicarse un poco más. También ya avisó del baño y pues yo he tratado de siempre llevarla a varios centros de rehabilitación. Fue a Teletón, ha ido a quinoterapia, a hidroterapia. Actualmente está en el CRE, tomando sus terapias y fue en el CAMP donde me dijeron que ella ya requería integrarse a una escuela regular porque sus aptitudes pues sí tenían avance. Ella en su parálisis cerebral no puede tener un retroceso, o sea lo que le dañó pues fue hasta ahí, pero sí se podría lograr que ella avanzara un poco más en cuanto a sus movimientos, a su habla, a su forma de interactuar. Entonces ella estuvo en un preescolar regular y ahí como que ella todavía no lograba, como era muy pequeña todavía, no logró muchos avances más que el interactuar con otros niños porque pues en el CAMP son niños igual con alguna discapacidad, entonces pues no interactúan entre ellos. En preescolar ya fue como ella se fue soldando un poco más y estuvo los tres años completos. Los niños la verdad es que no tienen la malicia que los adultos o los prejuicios que los adultos tenemos, entonces la aceptaron muy bien. De ahí de preescolar ingresa aquí a la escuela primaria Miguel Hidalgo de Costilla y pues al principio teníamos dudas como papás, ella tenía miedos también porque son más niños, pues ya su rango de edad ya es mayor, pero realmente cuando ella entró la aceptaron muy bien los niños, supieron cómo acoplarse a ella, a su silla de ruedas. Su silla de ruedas era hospitalaria, no era de uso diario, por lo cual pues yo tenía que estar aquí ayudándola a trasladarse de un lado a otro, a un salón, en el recreo. Pero ella en una fundación que se llama Vida Independiente México fue a un curso para aprender a usar la silla de ruedas y le donaron una silla de ruedas, que es la que, con la que ella ha podido lograr una mayor independencia. Entonces, aquí en la escuela, a raíz de eso, ya había rampas pero se adecuó una rampa afuera de su salón, o sea, como ella va rolando de salón, en el que estaba no había rampa y se hizo una rampa, se adecuó el baño con tubos, para que ella se pueda sostener y pasarse a la taza del baño. Sus maestros, la verdad es que también yo estoy muy agradecida porque, a pesar de que como maestros no los preparan para adecuar sus planeaciones o su trabajo a niños como Alexa, pues ellos siempre están dispuestos a ayudarla, a avanzar, a sobresalir. La han integrado no nada más en lo educativo, en el salón, también afuera con los maestros de educación física, el maestro de artes. La niña, antes de pandemia, salió en un bailable de Navidad junto con todos sus compañeros en su silla de ruedas, bailando ella, o sea, completamente integrada. Los niños, la verdad es que la han aceptado muy bien sus compañeros, la ayudan mucho, también eso es lo que ella habla más, porque pues intenta comunicar con ellos, aprende de ellos también, este, trata de hacer más cosas para, para también como que encajar, no se queda nunca conforme, y este, la directora también siempre apoyándonos, a mí me ha dejado que yo pueda seguir apoyando a mi hija aquí, porque pues sus piernas son las que, ella ya ha logrado, ya come sola, escribe, trabaja bien, nada más que sí, sus piernas son las que pues no, no le funcionan bien, entonces la directora ha permitido que pues yo esté aquí para apoyarla, trasladarse de su silla a algún otro lugar, o donde haya, no haya rampas, este, pues también ayudarla. Sus maestros, pues también cada ciclo escolar ha cambiado, y cada uno de verdad que, que ha sido de gran ayuda para, para ella, ha tenido bastantes avances, ya escribe, este, lee algunas palabras, todavía no lee completamente bien, pero pues siempre hay un avance, ¿no? Entonces, pues, yo es nuestra meta aquí con las maestras de USAER, que siempre también han estado al pie del cañón con ella, su maestra de comunicación en pandemia, cada semana le daba clases a ella nada más, este, para que pues no se fuera atrasando, su lenguaje ha ido mejorando, se le entienden más, este, palabras, tiene un vocabulario ya más amplio, este, la maestra interviene, hace planes de intervención cada ciclo escolar, para fijarnos objetivos y metas, ¿no?, de qué es lo que se va a trabajar, para que ella logre avanzar un poco más, este, las psicólogas, pues todo el equipo realmente se ha enfocado mucho en, en apoyarla, en integrarla, y pues no, no es tan cárcel, sino que ella siempre avance un poco más, y nuestra meta es que, a final de sexto año, ella ya sepa leer y escribir. Alexa es invencible porque tiene un gran corazón que no se, que no se derrota ante nada, tiene la, el coraje y la valentía para salir adelante y enfrentar cada obstáculo que se le ha, este, puesto a ella, lo ha sabido afrontar de la mejor manera, ella no se rinde y por eso es invencible. Mi nombre es Araíma Ctesuma Becerra, soy la maestra de apoyo de la USAER 67, lo que nosotros hacemos con Alexa es, este, apoyar tanto a la docente como a la, a la pequeñita a adaptar algunas actividades que sean de utilidad para ella. En este caso, ellos están trabajando lo que es el reloj, nosotros hicimos una adaptación para que Alexa pudiera acceder al aprendizaje sobre el reloj. En este caso, se apoya la maestra también para que las evaluaciones se haga un, una adecuación y ella pueda acceder a ese examen en relación a los aprendizajes esperados que sean, pues, adaptado a ella. Se hace un plan de intervención, en ese plan de intervención lo que hacemos es bajar los, eh, las actividades de manera que Alexa pueda, eh, pues, ahora sí que acceder. Eh, como ustedes ven, eh, procuramos, eh, darle material, eh, ahora sí que esté dentro de sus posibilidades. Eh, le brindamos material gráfico, eh, procuramos también que entre cada trabajo ella pueda realizar una actividad de motricidad, eh, fina. Eh, ahora sí con la finalidad de estimular más, pues, las manitas. Sabemos que tiene un poco de rigidez en las manos y lo que hacemos es esa parte, estimularla de manera que ella tenga mucho más movimiento en las manos, recortando, pegando, coloreando, y yo creo que eso le, le ha beneficiado mucho a Alexa. Eh, desde que ella se integró, hemos procurado seguir estimulando esa parte. Buscamos, eh, actividades novedosas que a ella le interesen, que sea de su gusto. Y, y la verdad es una niña súper inteligente, es una niña de verdad que, que le he dicho, Alexa, has tenido un gran avance. En cuanto a la lectoescritura, estamos en el, en el proceso todavía de que lo adquiera. Estuvimos con dos métodos que, pues, no nos fueron tan funcionales. Ahorita estamos, eh, viendo la manera de meter el, el método, eh, troncoso, de manera que ella pueda adquirir mejor la lectoescritura. Pero sin duda es una magnífica niña y, pues, mis respetos para el trabajo que ella ha hecho. Que estoy muy agradecida porque me han aceptado y porque estoy avanzando mucho. Antes no hablaba mucho y ahora sí. Y os quiero mucho a todos y le mando un besote y un abasote. Un saludo para, para maestra Urala y la quiero mucho y muchos besos para ella. Muchas besos para mi papá y muchas besos para mi mamá. Que los quiero mucho y me están. Y me apoyan todos los que yo necesito y que siempre me van a apoyar. Yo soy un bien inscribe y, pues, hacemos las cosas. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Edomex. Edomex.